Vibra Sugello Responde Paskin Y termina ATN Ya, 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 ya En 3, 2, 1 Me toca empezar Contra el rey del juego Para mi sos el rey de tener más ego Hoy te la marco Y voy a desatar Y los tres van a quedar debajo de un árbol No puedo improvisar Eso es pura mentira Les presento amor feo Mi hermano pero feo me mira No van a cambiar de esto Luego que conspira Te daré talento Pero mi talento nunca se aspira Tú cuál talento si yo me vuelvo la ley Me llaman el king Porque en este ritmo doy la ley Así es sencillo Pero yo mato en el ritmo Soy un maldito encerrado en el... ¿Qué? Yo pongo la ley cabrón ¿Qué es lo que pasa? Quisiste pintar un cuadro Pero no eres Dorian Gray Sabes que yo te digo Que te vas en este rap Tú eres como Tu peinado Porque te quedaste atrás Vos querés pintar un cuadro Pero sé que no lo atinas No soy bueno en los dardos Mira yo Marco tu frente y de repente se siente que llega el rapper más consciente Voy a hacer rap hasta que diga basta Yo tengo la pasta mi hermano para poder improvisar Yo tengo un talento no soy copia me sale natural A ti nadie ahora en día te va a querer escuchar Ay no me van a escurar pero yo soy el minómano cercanos al mitómano pero yo soy el órgano Se van a barro voy a poner a sufrir de ansiedad como cortarle las manos a un cleptómano Se me va el beat pero igual te gano No ganas no tienes información Se me va el beat que insólito Vos seguís siendo misógino Mira no haces nada y eso yo lo opino Venís con criterio pero te vas de berretino Yo creo muchachos que alguien hoy se ha drogado Cuantas líneas de rimas pero nunca las ha utilizado Tu eres un órgano mi hermano y aquí se ha demostrado Eres el culo porque solo mierda es lo que has votado Yo lo que he votado fue el único que clavé Y en esta rima todo termino como el rey La ansiedad pero termine la ley No señor soy me tiran pirotenia Soy un pirómano en Cristo Rey Pirómano en Cristo Rey sabes que te pongo hasta la brasa Y te gano hasta en mi casa porque eso es un impulto De crecer el rey pero vienes maricón contra el sol Y hay mucho calor no te va a salvar ni ese gran puto abuso ¡Bien! ¡Bien! ¡Familia un aplauso! Bien Bien Muchachos tomen puestos Estamos listos familia Estamos listos curados Hey muchachos me ayudan a la cuenta de Tres, dos, uno Tres votos Tres votos Elio, pasa Elio Un aplauso para Faskin Vibra Y a TN Y a Tres, dos, 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 tres Saludos